Gracias por acompañarnos una vez más en la Cinco de Capital. La presidencia de la República, CNDH y el Tribunal Superior de Justicia Capitalino impugnaron en conjunto más de 40 artículos, es decir, más de la mitad de los preceptos jurídicos asentados en la Constitución de la Ciudad de México recién promulgada. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, aseguró que el gobierno federal está empeñado en atacar los logros que cumplió la Constitución Política de la CDMX y refirió que pese a estas acciones, nadie podrá empañar la labor que realizó la capital del país. Las muertes por influencia en el país durante la temporada invernal suman 229 y se han registrado 3.114 casos, informó la Secretaría de Salud. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal para el Estado de Tamaulipas detuvieron a uno de los miembros de primer nivel de la mafia italiana, Giolo Perrone, por su probable participación en el tráfico internacional de cocaína. La revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte podría iniciar a finales de junio de 2017, informó ahora el Secretario de Economía, el de Alfonso Guajardo, y el titular de comercio estadounidense, Wilbur Ross. Ahora usted está bien informado, no olviden seguirnos por nuestras redes sociales.